Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Androfalol. Carlos, no sé si estás tú informado, pero últimamente en Google Play se han publicado algunos juegos fetén, ¿eh? Pero sabes lo que ocurre. Esto a mí me pasa personalmente, no te lo digo en broma. Yo entro a Google Play y al final me encuentro los juegos de siempre, me cuesta encontrar novedades y hoy venimos con cinco recién saliditos con una pinta estupenda. Venga, vamos allá. Comenzamos y arrancamos con estos juegos. Y vamos a hablar del primero, Carlos. Se llama Godfire Rise of Promised. Muy bien. Un juegazo con una pinta, sobre todo visualmente, espectacular. Sí, antes de nada, comentaros que está creado por Vivid Games. Tiene una puntuación de 4,3 estrellas. Es gratis, pero luego tiene pagos a medida si queremos ir evolucionando nuestro personaje. Importantísimo, son los juegos favoritos sobre todo porque es la temática que más me gusta. Temática de acción basada en ciencia ficción y como dice ya, monográficos que nos han dejado, la verdad, impresionados. Sí, además la acompaña una banda sonora, unos efectos auditivos bastante currados. Algunas cosas que me gustaría destacar. Una de las que creo que es más importante evidentemente en este tipo de juego son las mecánicas de lucha. Creo que están muy bien implementadas, sobre todo porque están, pues bueno, adaptadas a un móvil. No tenemos botones para efectuar cada uno de los ataques y esto hace que la experiencia sea bastante buena. Sí, es importante. Resulta cómodo, porque a veces es un tanto frustrante. Y una cosa que no puede faltar en este tipo de juegos es que también vamos a poder evolucionar nuestro personaje en diferentes paradas. Así que nada, bajároslo porque realmente vale la pena y recordad, pues eso, que es gratuito y solo tiene Purchasing Up a partir de 87 céntimos. Vamos con el segundo, Carlos. Segundo juegazo que hemos recopilado, como es Pocket Mine 2. Un poco al estilo con esto. No es el Minecraft, ¿no? No, no es el Minecraft, pero tiene un cierto parecido ya que también vas a tener que ir rompiendo tochos, entre comillas, con un martillo. Creado por la gente de Roof Dog Games con 4, con 4 estrellas y también un juego gratuito, eso sí, con Purchasing Up. Sí, aquí es radicalmente distinto al primero que os hemos comentado. Esto es un juego ocasional, un juego para cuando tienes poquito tiempo, pero sobre todo destaca porque es francamente divertido. La verdad que es una mecánica bastante diferente. Vamos a ir poco a poco picando, encontrándonos con diferentes materiales, diferentes enemigos. Oye, un juego muy divertido, muy visual, como decimos, para momentos de metro, momentos que quieres jugar una partidita de 5 minutos. Oye, perfecto. Y yo creo que el adjetivo más, bueno, que mejor le encaja es adictivo. Aparte de divertido, como dices, yo posiblemente es uno de los juegos que he jugado en las últimas semanas o meses que más rato me ha tenido enganchado a él y que más tiempo le he dedicado, aunque sean espacios cortos de tiempo, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones. Vamos ya con el tercer juego y en este caso está pensado para la persona que tiene cierto grado de hiperactividad. Como yo hoy, ¿no? Que estoy un poco al santo. Que no sé qué te pasa, ahora has tomado un par de cafés. Esos juegos que pones el dedo y lo mueves a derecha y queda como se ve la mañana. One Finger Dead Punch, un juego con unos gráficos muy simples, pero como os decimos, iros preparando porque es adrenalina al 100%. Efectivamente, un juego desarrollado por Movivil, cuatro estrellas tiene en Google Play. Hemos visto algunos comentarios, esto me gustaría comentarlo, que han dicho que tenían lag con la aplicación. Nosotros lo hemos probado en dos o tres terminales y no hemos tenido ningún problema. Vosotros también comentadnos aquí debajo si tenéis este pequeño problemita, nosotros no lo hemos tenido. Y como os decía, un juego gratuito también con pagos dentro de la aplicación a partir de los 80 centímetros. Hay que poder entender cierta forma lo del lag por lo frenético que es. Le estamos dando mil opciones, mil órdenes a nuestro terminal que vaya de derecha a izquierda. Como veis, en el apartado visual es bastante sencillito, son bonigotes que carecen de ningún tipo de adorno, pero hombre, es bastante simpático cómo se meten de tortas. Efectivamente, mola porque puedes hacer ahí ciertos combos de izquierda, derecha, izquierda y tal, ¿no? Y está bastante currado. Que sepáis también que tenemos hasta 140 niveles para completar el juego en su totalidad. Y algo que me ha gustado, Carlos, hay ligas y unas ciertas tablas online que se van actualizando y si eres un viciado de cuidado, oye, pues puedes salir ahí. Puedes entrar en la Champions League. Puede ser. Las chiejas. Tope de gama. Llegados al cuarto juego en este recopilatorio que hemos hecho de novedades que podemos encontrar en el Google Play, hemos encontrado una maravilla, un juego muy bonito y sobre todo porque tiene detrás a uno de los gigantes como es Marvel. Ya sabéis que hay un montón de juegos basados en superhéroes. En este caso, una evolución bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados. Guerra por equipos con el Marvel Future Fight. ¿Cuánto hype hay con los superhéroes? Desarrollado por Netmarble Games, un juego que tiene 4,7 de media de puntuación en Google Play. Es fácil eso. Mucho ojo. Juego gratuito también con pagos en la aplicación a partir de un euro. Me gustaría decir que este es el juego que menos hemos probado. Hemos podido jugar apenas unos minutitos, ya que es muy reciente. Nos lo descargamos ayer y hemos podido jugar un poco. Pero sí que es verdad que por comentarios, por todo lo que se espera de él y por lo poco que hemos podido probar, oye, pues pinta a que se le ha jugado. Sí, tiene detalles bastante interesantes. Ya el primero de ellos y el más evidente que es poder controlar los diferentes personajes del universo de Marvel, que ya mola y ahora coincidiendo con el estreno de la película, pues oye, también han aprovechado lógicamente. Y luego me gusta mucho el tema de poder ir avanzando en la historia y yo poder cambiar de personaje en el momento que yo quiera. Una batalla se pone un poco peleaguda, pues oye, dejo a Iron Man y cojo otro personaje y tan contento. Con el Piederman seguro si no hay ganas. Y la verdad es que es muy visual, gráficamente también es un juego bastante conseguido, con lo cual desde aquí os recomendamos que le echéis un vistazo. Muy bien. Y ya para terminar este recopilatorio de los cinco juegos más recientes y de mejor calidad que hemos estado viendo, vamos con mi favorito, no lo puedo evitar, me ha tocado la patata, me tiene muy viciado, como es Plunder Pirates, el juego de Robio, sí, la gente de Robio, los de Angry Birds, han desarrollado un Clash of Clans, por así decirlo, basado en piratas, pero han, parece, mejorado la fórmula que ya funcionaba. Ojo, cuidado, ya lo anunciamos en las noticias de la semana, para que veáis que tenéis que estar atentos a los lunes siempre y verla. Ya hablamos de él, como dice Jaume, la verdad que no podemos contar demasiado, sino el resumen que ha hecho él. Clash of Clans con una estética quizá más cuidada y algunos detalles diferenciales. Lógicamente, dejamos la época medieval, nos metemos con los piratas ambientados en agua, barcos y demás, pero a mí personalmente les me ha gustado. Sí, tendrás que crear tu aldea, podrás atacar la aldea de otros piratas, podrás ir descubriendo el mapa, y uno de los aspectos que a mí me parecen más relevantes y que creo que, al menos a mí, creó más adicción en Clash of Clans, era el tema de los clanes, aquí llamados cofradías, pues también podréis tener vuestra propia cofradía, y ya os anticipo que hay una cofradía androforol creada por Moa, así que a lo mejor un día nos arrancamos con una sección sobre Plunder Pirates. Bueno, no nos adelantemos, pero molaría mucho, y así por fin, esto que nos hicieron con el pajarete, Claro, tendría sentido. Tendría sentido. Así que bueno, estas han sido las 5 alternativas que hemos querido mostrar como novedades en el Google Play, 5 juegos radicalmente distintos, algunos ocasionales, algunos muy frenéticos, pero sobre todo muy divertidos, y sobre todo novedosos. Queremos acercarnos desde aquí a estos juegos que no se encuentran tan fácilmente. Exacto, aquí debajo en la descripción tenéis los enlaces a cada uno de ellos. Nos gustaría también que nos comentarais qué os parece la sección, qué os parece que os traigamos juegos, si queréis más, si queréis que os comentemos la actualidad, también decir que estamos cercanos al E3, que es donde se verá pues todas las novedades que tendremos el año que viene en Google Play, con lo cual desde aquí seguiremos pues con el ojo muy atento, Carlos. Así que nada, oye, dale al like, te puedes suscribir, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!